Hemos puesto en marcha con el Ministerio de Agricultura una medida específica que responde, ahora sí, a los intereses de Castilla-La Mancha en la materia, porque se dirige a los ganaderos de ovino y caprino de la región, que son los que peor lo están pasando y de los que yo me quiero acordar hoy especialmente. Vamos a aplicar la medida del Ministerio y vamos a complementarla en Castilla-La Mancha, así se lo he trasladado a los miembros del Consejo Agrario, con una ayuda específica dotada con un millón de euros que va a permitir llegar a más ganaderos y hacer más llevaderos estos meses de dificultad para retomar la actividad con mayor fuerza una vez finalice la crisis, cuestión que estoy seguro vamos a conseguir también en el sector ganadero entre todos.